oye amigos pues les muestro mi nueva compra en mercado de viejo es un Sega Genesis de AdGames y bueno es un plug and play en forma de balón y bueno pues demasiado sencillo solamente tiene sus dos entradas para los controles que los incluye salida de video y de audio entrada para su eliminador de corriente y claro su su compartimento para las baterías botón de encendido y apagado y el botón de menú que pues no es otra cosa más que el botón de reset es decir que este modelo tiene el juego de Sensible Soccer y 10 juegos más muy pues digamos de todos los modelos de de Sega Genesis que ha sacado la compañía de AdGames es el más sencillo yo lo había visto ya en algunas tiendas como Electra donde compré pues este modelo y este modelo pero no me llamó la atención por la razón de que pues solamente tiene los 11 juegos y ya o sea te aburre y pues eso es todo a diferencia de por ejemplo este que pues tiene 20 juegos como bien lo dice entrada para tarjeta SD donde le podemos descargar pues prácticamente todos los juegos de Sega Genesis o Mega Drive que que existen claro con algunas como no es una consola tal cual una Sega Genesis pues si hay juegos que no son compatibles en esa misma ocasión pues vi este otro es el Sega Genesis Arcade Motion Deluxe que de este hay dos modelos el Arcade Motion pues la diferencia está en que tiene también este más o menos 20 juegos entre ellos Sonic 1 y Sonic 2 que son muy buenos y tiene tarjeta SD entonces estos dos que los vi en esa en esa tienda junto con este pues me llamaron la atención dije bueno tiene juegos para jugar tipo tipo la Wii digamos en ese sentido y la tarjeta SD la verdad también para jugarlos en el televisor ya que este es portátil y bueno anteriormente también había comprado este el que se le conoce como el modelo 4 que también fue fabricado por Ad Games y bueno este tiene 20 juegos integrados más un cartucho de 10 juegos de los juegos que se hacían en Brasil o sea juegos pues prácticamente nuevos en México y pues la ventaja de podersele insertar el los cartuchos originales de Sega Genesis entonces pues la verdad que este no llamó mi atención en ese entonces no quise comprarlo porque aparte era muy caro este costaba 600 pesos cuando este en tienda costaba 250 300 pesos entonces 10 juegos menos incompatibilidad con los cartuchos más este cartucho con 10 juegos de regalo aquí pues no no se le veía pues por donde pero bueno me lo encontré en mercado de viejo y le quise dar una oportunidad pero pues la verdad no no lo recomendaría mucho recomendaría comprarse uno de estos o bien el Sega Genesis original ya si lo que quieren es tener un un aparato pues 100% de Sega no licenciado ese sería mi pues mi principal recomendación claro el modelo el primer modelo pues es el que más valor tiene sentimentalmente yo tengo mis 3 modelos del Sega Genesis más estos otros que que se han colado por ahí pero bueno este es el que el que peor le va en el sentido de la de su reseña y bueno pasemos a revisarlo y aprenderlo para enseñarles que juegos tiene claro tiene sus controles de de 6 botones compatibles con el Sega Genesis original y con este que los ocupa y bueno pues pasemos a verlo en funcionamiento en la capturadora de video para que ustedes juzguen si vale la pena pagar los 30 dólares 35 dólares que vale este aparato y bueno amigos aquí ya lo vemos en funcionamiento con el juego Sensible Soccer y bueno pues ya disculparán el pitido es la capturadora de video la que no me permite grabar bien el audio aunque he de decir que el audio de estas consolas de AtGames pues no es el mismo que que tienen las consolas originales de Sega pero no es tan malo como se alcanza a apreciar aquí tampoco ese pitidillo es bastante molesto y bueno pues este es el juego que le da forma y nombre se puede decir a esta consola de Sega Genesis y AtGames es un buen juego es un buen juego claro guardando proporciones con el año en el que salió pero bueno vamos a pasar a los otros juegos y veo Alex Kidd Arrow Flash Columns Columns Strength Scrap Man Meme Machine Echo Fatal Labyrinth Flicky y Sonic Spinball y bueno de los que aquí vemos Alex Kidd y Arrow Flash serían los buenos bueno pongamos este y bueno este es un gran juego la verdad bueno pues yo siento que esta consola nada más pues salió aprovechando lo que lo que es la moda del juego retro pero pues no aporta nada a sus mismas consolas que ha sacado AtGames pues es un plug and play más no quiero decir que sea malo si lo llegan a ver y quieren jugar estos juegos pues y es la única forma de que lo pueden conseguir pues bien pero por el precio que vale esta consola bien pueden conseguir una de las otras que les mostré con más prestaciones o incluso una original un Sega Genesis original si es que lo que a ustedes les gusta es el coleccionismo pero les digo si se gustan pues la pueden encontrar o pueden hacer lo que yo pues yo la conseguí en mercado de viejo y pues así es mucho más económica y pues les digo no es tanto lo que pagué yo por ella pero así que nueva no la quise comprar aún en su cajita y todo ya saben y bueno amigos pues ya es la mejor decisión ya saben es la de cada quien y bueno nos estamos viendo en el siguiente video y ¡Gracias!